Hola surferos y surferas, hoy tenemos un nuevo vídeo. Esta vez cambiamos el mar por la nieve. Brutal el día de hoy, ayer estuvimos haciendo un poquito de snow pero la nieve no estaba muy buena y hoy está cayendo bastante nieve. Bueno, continuamos. Sigue nevando todavía muchísimo más. No sé si se aprecia pero es brutal lo que está nevando. Así que vamos a intentar coger unos fuera de pista. ¡Suscríbete al canal! Como veis estoy lleno de nieve. Lo único que me haya caído es que está nevando muchísimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡He reducing. ¡Es terrible! ¡Muchas chavales! ¡Futa locura! ¡Vamos ahí! ¡Surseando las horas! ¡Yahoo! ¡Surseando la nieve! ¡Es muy bueno! ¡Yahoo! ¡Aaós! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!